Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Congreso Virtual Internacional de Actualidades en la Diagnóstico y Tratamiento para la Osteoporosis. Yo soy el doctor Hugo Nieto de Ortopedia y Traumatología y seré el coordinador del segundo módulo de este curso que lleva por título La tecnología en el diagnóstico de la osteoporosis, el uso de la densitometría. Para este segundo bloque contamos con un panel de expertos médicos que sobre todo son expertos en el tema de la osteoporosis, de los cuales son y los voy a compartir la siguiente presentación. Primero tenemos al doctor Roberto Enrique López Cervantes, él es traumatólogo, ortopedista. Y lleva actualmente el módulo de la FEMECOD de las fracturas por fragilidad. Después tenemos al doctor Juan José García, él es también traumatólogo, ortopedista. Tenemos al doctor Hilario Ávila Armengol. Tenemos al doctor José Francisco Torres Naranjo, que tiene la dirección médica del Centro de Investigación y la Composición Corporal. Y por último al doctor José Ángel González Gutiérrez, que es traumatólogo, ortopedista del Hospital Magdalena Salinas, especialista en artroscopía y cirugía articular. Todos ellos son expertos en tratar la osteoporosis y ellos van a dar sus pláticas y posteriormente tendremos un... una parte de casos clínicos. Por último tendremos las preguntas y respuestas de todas las preguntas que realicen los... congresitos que estén presentes en este congreso. Entonces, si por favor damos... este... play a las... a las pláticas para empezar, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes, en este curso internacional de estrategias en el diagnóstico y manejo de osteoporosis. Soy el doctor Roberto López Cervantes y vamos a platicar un poquito de cómo evaluar la densidad mineral ósea en los niños, en los niños y menores de 40 años también. Habrá quien pueda decir, a mí no me ha llegado ningún niño con osteoporosis, puede decir eso, pero a todos nos ha llegado el niño vago que tiene dos o más fracturas, el niño que dicen sus papás que le falta leche porque se fractura muy fácil, o el niño con una fractura de un hueso largo de extremidad inferior, sino antecedente de un accidente de alta energía. Todos estos son niños con osteoporosis, hasta no demostrar lo contrario. Hay que saber que las fracturas vertebrales en los niños no son comunes, son solamente de esperarse en los mecanismos de alta energía, como un choque automovilístico, pero también están presentes en el 50% de los niños tratados con glucocorticoides, el 16% de los niños con leucemia, al momento del diagnóstico, el 25% de los niños con alguna enfermedad neuromuscular, y en niños que normalmente acuden por dolor de espalda a la consulta, hay que valorar para ver si no tienen una fractura vertebral. Las fracturas de los huesos largos, si bien son comunes sobre todo en el antebrazo, o en el húmero distal, no son tan comunes en la extremidad inferior, y hay algunas características que no son comunes. Una es el desplazamiento muy importante, o la multifragmentación. Esto nos puede hablar de una fragilidad ósea. ¿Por qué? Porque va a ser un paciente que tiene este periósteo más delgado, que es lo que caracteriza al niño, el periósteo más grueso, y por eso no ocurren este tipo de trazos en los niños. Sabemos que los niños bajo tratamiento con glucocorticoides tienen un 40% de riesgo de fracturas de la extremidad inferior. Los niños con leucemia, un 23% a los 5 años del diagnóstico. Y es por esto que es de vital importancia hacer una exploración física adecuada en nuestros niños. Checar las áreas dolorosas de fracturas previas, la presencia de sifosis o curvaturas anormales de la espalda de nuestros niños. Niños con hiperlaxitud, ya que incluso leerles danlos se ha asociado a osteoporosis. Checar el tanner, la tiroides, los ojos, las fases características, y una historia clínica completa buscando antecedentes que nos puedan dar una pista. Para esto también podemos basarnos en el equipo multidisciplinario de salud. Pero hay que al menos saber sospechar osteoporosis. ¿En quiénes? Los criterios oficiales del International Society for Clinical Densitometry nos habla que un niño con una o más fracturas vertebrales y antecedente traumático puede tener osteoporosis. El paciente con enfermedades subyacentes causantes de baja calidad ósea. Pacientes con una fractura y densidad mineral ósea con un Z-score menor a menos 2. Un niño menor a 10 años con dos o más fracturas o mayor a 19 años con tres o más fracturas. Y saber también que un Z-score mayor a menos 2 no elimina la posibilidad de una fragilidad ósea. También hay que saber tomar en cuenta las cosas de las que sabemos más. El mecanismo de la fractura, la personalidad de la fractura, saber si hay desplazamiento, si hay fragmentación, ¿sí? Saber si el mecanismo justifica o no esa fractura. Identificar al niño con estatura baja para la edad y ver también el diámetro y el tamaño del hueso. Aquí podemos ver, por ejemplo, una tibia y peronés de un niño con distrofia muscular de luchina a los 11 años. Vean cómo es de al menos una tercera parte del diámetro de lo que es de un niño con un neuroblastoma, que es otro problema también neuromuscular, pero es más agudo. Entonces, vean cómo la cronicidad nos va a afectar a la larga al hueso. Para esto hay que apoyarnos en estudios laboratoriales, como es la densitometría ósea. Sabemos que para los niños de 4 a 16 años se recomienda el uso de la densitometría ósea de cuerpo completo, sin incluir la cabeza. Excepto en caso no puede realizarse, por ejemplo, los niños con parálisis cerebral infantil, donde podemos realizarla solamente de la cadera o del fémur distal. En los mayores de 16 años se puede hacer como en el adulto, de cadera y de columna. Y en caso no puede ser así, de radio 33 o tercio distal de radio o fémur distal de ambos lados. ¿Qué debo verificar en esta densitometría? Debo verificar que esté la edad adecuada del paciente, la raza adecuada del paciente, el sexo adecuado, la altura y el peso, ya que cualquiera de estos variables que se modifique, nos va a modificar el set score de nuestro paciente y nos va a modificar nuestro diagnóstico. Hay que checar que el paciente esté posicionado adecuadamente, con unos bordes, checar los bordes de limitación ósea de que estén adecuadamente, que esté rotulada adecuadamente la placa, que no haya ningún artefacto que obstaculice una adecuada visión o haya obstaculizado el estudio y checar las desviaciones estándar graficadas, así como calcular el set score. ¿Cuál es el set score? El set score es el número de desviaciones estándar que la densidad mineral ósea del paciente en comparación con la densidad mineral ósea del promedio de su edad. ¿Qué es esto? Comparamos la densidad del niño contra otros niños de su misma edad. ¿Por qué no se utiliza el set score que se utiliza en los adultos? Si yo comparo un niño de 5 años con una densidad contra un adulto joven, va a salir con 5 veces menos densidad un set score de menos 5, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no llega a su madurez o a su pico de masa ósea que se llega a los 30 años. Sabemos que un set score menor a menos 2 es indicativo de baja densidad mineral ósea y un set score entre menos 1 y menos 1.9 puede indicarnos baja densidad mineral ósea. Si tengo algún otro factor para sospecharlo, hay que estudiarlo. ¿Cómo hay que hacer el diagnóstico? Si tengo un set score menor a menos 2 en un contexto clínico adecuado, ya lo tengo. Un set score entre menos 1 y menos 1.9 con antecedentes de fracturas de la extremidad inferior o 2 o más fracturas de huesos largos o vertebrales sin algún traumatismo, entonces tengo ya mi diagnóstico también. No solo basta con esto. Ya lo diagnosticamos y ahora ¿qué? Hay que complementar el diagnóstico. Podemos tomar estos laboratorios, podemos ya se referir al paciente, al equipo multidisciplinario de salud, al endocrinólogo, o al reumatólogo, ¿sí? O seguir buscando un poco más. Checar laboratoriales, calcio, fosfato, magnesio, fosfatas alcalina, paratormona, vitamina D, calcio urinario y relación calcio-keratinina. Hay que tomar una radiografía lateral de columna para checar que no tenga fracturas vertebrales no clínicamente significativas, que no fueron clínicamente evidentes. Y aquí ver si es osteoporosis primaria o secundaria. En los niños la más común es la secundaria y tiene muchas causas. La primaria, la causa más común es la osteogenesis imperfecta. Tenemos algunas otras que son raras como la homocistinuria, herrerdanlos y mutaciones genéticas. En la osteoporosis secundaria, ahí sí tenemos una gran gama de diagnósticos posibles o como causa secundaria. Malignidad como las leucemias, procesos inflamatorios como los padecimientos reumáticos, los padecimientos de mala absorción como la enfermedad celíaca, las endocrinopatías, el uso de drogas osteotóxicas como los glucocorticoides y todo paciente con limitación de la movilidad puede desarrollar fragilidad. Entonces, todos los pacientes que tengan la movilidad inadecuada por algún problema neuromuscular o neurodegenerativo podemos desarrollar osteoporosis. En el adulto joven de 30 a 50 años, hay que hacer el abordaje diagnóstico también con una encitometría, pero aquí ya utilizando el test score, que es el que se utiliza en el adulto. Las regiones aceptadas son cadera, columna y radio 33. Y hay que saber que el uso del FRAX no es adecuado en este grupo etario. Entonces, no debe utilizarse para estimar un riesgo de fractura. Saber que el diagnóstico no debe basarse solamente en criterios densitométricos, sino hay que tomar todo el entorno del paciente porque incluso en este grupo etario lo más común son las causas secundarias. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de este tópico? Una, que hay que sospechar de osteoporosis en los niños con dos o más fracturas o que se fractura ni tiene alguna enfermedad crónica. Utilizar el CT score para el diagnóstico, no el T-score. Siempre acompañar la encitometría de la clínica y los laboratoriales para poder complementar bien nuestro diagnóstico e incluso mandarlo con el especialista correspondiente. Hacer el uso del equipo multidisciplinario de salud para el tratamiento de estos casos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente con ustedes, su servidor Juan José García Domínguez. Ahora para platicar un poco acerca de la confiabilidad de las densitometrías óseas a las cuales nos referiremos como DEXA. Sabemos que la DEXA central es el estándar de oro para el diagnóstico de osteoporosis por muchas razones. Permite explorar los sectores anatómicos donde se asientan las fracturas por fragilidad más relevantes. Bien realizado, tiene una excelente precisión que permite controles evolutivos. La evolución de la masa ósea con la edad en los sectores estudiados es concordante con la epidemiología de la enfermedad. Nos permite observar la respuesta terapéutica de la masa ósea, además de una baja exposición a radiación, aproximadamente un 10% de la dosis necesaria para una tele de tórax y un costo relativamente accesible. Sin embargo, no es un estudio carente de errores en su adquisición e interpretación. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término operador dependiente en relación a estudios de ultrasonido? Pues aquí aplica exactamente lo mismo. El estudio DEXA es altamente operador dependiente y además interpretador dependiente. Y precisamente para eso estamos hoy aquí, para hacernos de algunos tips para evaluar la calidad de estos estudios. Déjenme presentarles estos datos de dos estudios realizados en diferentes lugares y fechas. Se evaluaron 458 DEXA scans en 37 centros italianos y más del 90% de los estudios presentaron uno o más errores. El más común fue el análisis de los datos, seguidos por el posicionamiento del paciente, la presencia de artefactos y la demografía. Tenemos aquí los resultados de este otro presentado en el 53 Congreso Argentino de Reumatología. Se analizaron 244 de incitometrías, 123 de columna lumbar y 121 de cadera. Y el resultado fue 86% de estudios de columna y 87.3% de estudios de cadera, por lo menos con un error. Los errores más frecuentes en columna fueron la línea intervertebral mal colocada, bordes óseos mal definidos, columna mal centrada, no exclusión de vértebras y mala colocación del rod. En cadera, las fallas de centrado, deficiente rotación, ROI mal colocado, bordes mal delimitados, inclusión del isquion, entre otros. Podríamos seguir revisando estudios que reportan consistentemente errores en DEXA, pero mejor vamos a ver cómo podemos detectar si el estudio que nos envían y su consecuente interpretación son confiables, o más aún, si tienen la calidad necesaria. Vamos a comenzar por revisar la anatomía básica DEXA de la columna. Se debe incluir el análisis de L1 a L4. Recordar que la cresta ilíaca corresponde al espacio entre L4 y L5 y las costillas generalmente terminan en T12, por lo que debe visualizarse por lo menos media vértebra T12 y media L5. La columna debe estar alineada al centro, debe estar recta, no ladeada, y debe apreciarse la misma cantidad de tejidos blandos a ambos lados de la columna. Debemos checar la correcta rotulación de nivel vertebral, misma que debe ser consistente contando de la cresta ilíaca hacia arriba. Checar que las líneas intervertebrales pasen por el espacio correspondiente al disco. Verificar que los bordes vertebrales estén correctamente incluidos y que no exista hueso por dentro o por fuera de los marcadores. Y por último, identificar que no existen artefactos que puedan influir en la medición. Veamos ahora algunos estudios de ejemplos, algunos ejemplos de estudios de mala calidad. En la primera imagen, la columna se encuentra inclinada. En la segunda, los marcadores incluyen osteofitos que para fines prácticos funcionan como artefactos y nos van a dar un valor falsamente elevado de densidad mineral ósea en las vértebras en cuestión. Ahora veamos este ejemplo de bordes osos marcados de forma incorrecta. Y por último, en la imagen de la izquierda vemos incluidas dos vértebras en los googlees señalados como L2 y L3 y en la imagen de la derecha L1 está rotulada como L2. En consecuencia, las demás vértebras están incorrectamente rotuladas. Idealmente, se debe realizar el análisis de L1 a L4. Sin embargo, es importante evaluar visualmente cada vértebra en busca de artefactos o cambios locales que puedan alterar el resultado cuando no puedan usarse cuartos vértebras podemos usar tres y si no es posible usar tres, podemos usar dos, pero nunca una sola vértebra para hacer una clasificación diagnóstica por VEX. Se pueden excluir vértebras anatómicamente anormales cuando son claramente anormales o bien cuando hay más de 1.0 de diferencia en el T-score entre la vértebra en cuestión y la vértebra adyacente. Cuando éste sucede, el reporte debe indicar entre paréntesis cuál o cuáles fueron las vértebras excluidas. Y cuando el reporte sea inconsistente como en este caso, solo nos queda la opción de repetir el estudio o basar nuestro diagnóstico en otra región anatómica. Ahora veamos un poco de anatomía básica de EXA del fémur proximal. Aquí debemos considerar las regiones de interés ROY que en adelante mencionaré como ROY por sus siglas en inglés y que incluyen el cuello femoral, el fémur total proximal, el trocanter mayor y el área de guard que no tiene mayor interés clínico. Los puntos a considerar para evaluar la calidad del estudio son la presencia del isquio, el cual debe verse en el estudio, el trocanter menor que no debe verse en la imagen, la alineación del fémur que no haya abducción o aducción, los bordes óseos bien incluidos en los marcadores, la identificación de artefactos y la rotación del fémur que nos vamos a percatar de una correcta por la ausencia del trocanter menor. Hago aquí un pequeño paréntesis para explicar uno de los errores más comunes a la hora de revisar un estudio de EXA y que es comparar estudios realizados con equipos de marcas distintas, situación equivalente a comparar fresas con fresas, porque de acuerdo a la marca presentan diferentes números de detectores, diferentes filtros, sistemas de calibración y algoritmos de detección de áreas que no son comparables, por lo que esta práctica no es recomendable en absoluto. Vamos a ver algunos ejemplos. Mientras que en el equipo Ologic el ROI se coloca en una posición más distal y la esquina superior del ROI toca la base del trocanter mayor, en el equipo General Electric el ROI del cuello femoral se coloca en la parte más estrecha de este, luego entonces estamos evaluando áreas diferentes y no cabe la comparación. Ahora veamos algunos ejemplos de errores más comunes en las densitometrías óseas de cadera. Tenemos este estudio en el que podemos ver la diáfisis femoral en abducción, esto modifica el plano del cuello femoral y el rayo incide en forma oblicua, generando un resultado de una masa ósea incorrecta. Tenemos este otro caso, aquí la diáfisis está con una abducción menor, pero el fémur con una inadecuada rotación y podemos apreciar casi en su totalidad el trocanter menor, en consecuencia el cuello femoral se acorta y nos va a alterar el resultado. Ahora chequen este estudio realizado con un equipo O-Logic, donde se puede apreciar una inadecuada colocación del ROI, el cual se encuentra colocado en la parte más estrecha del cuello femoral, debiendo estar la esquina superior externa tocando la base del trocanter mayor. En el estudio del lado derecho fue realizado con un equipo general eléctrico. El ROI de igual manera está incorrectamente colocado e incluye parte del trocanter mayor cuando su posición correcta es hacia la proporción medial más estrecha del cuello femoral. en ambos casos el algoritmo de detección nos arrojará resultados incorrectos, pues se seleccionaron áreas no adecuadas para cada algoritmo. Con este breve repaso quise tocar los puntos más relevantes que inducen error al realizar o interpretar un estudio de EXA. Quisiera dejar para su análisis y consideración los siguientes puntos. El estudio de EXA es altamente operador dependiente por lo que una de las mejores estrategias para disminuir la posibilidad de error sería asegurarnos de que los estudios de nuestros pacientes lo realicen personal calificado. Quisiera sugerir a ustedes recordar los puntos de interés y la anatomía básica de EXA y utilizarlos como una lista de verificación cada vez que revisemos una densitomotria ósea. No olvidar que la capacitación continua de todo nuestro equipo de trabajo nos permitirá ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes y dejo al final la más importante de todas el mejor lugar para que nuestros pacientes realicien sus estudios siempre será un centro de densitomotria ósea certificado. Cierro con este agradecimiento y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta presentación. Con mucho gusto voy a tratar de comentarles en un lapso de 10 minutos una repasada sobre algunos puntos importantes al respecto de la interpretación de una densitometría. Sabemos que la clasificación de la OMS de la Organización Normal de la Salud para la Oseoporosis Posmenopáusica deriva de una publicación en 1994 por un grupo de trabajo que se agrupó. La intención era evaluar la prevalencia de la enfermedad de una población y evaluó a mujeres posmenopáusicas caucásicas utilizando una DEXA o densitometría de columna lumbar, cadera o antebrazo. Y estos resultados fueron expresados como una desviación estándar a partir de la masa que se preveía para mujeres adultas caucásicas jóvenes. Después esto fue expresado como SCORE-T. Bueno, todo el mundo conoce esta clasificación, no tengo más que señalar y solamente lo que se ve en pantalla que es lo que habitualmente utilizamos. ¿Pero por qué la OMS eligió un T-score de menos 2.5 para decir que una persona deba a partir de ese punto ser considerada que tiene osteoporosis? Bueno, este valor como tal indica, es un punto de corte que identifica el 30% de las mujeres con menopáusicas que tienen osteoporosis usando mediciones hechas a nivel de la columna que da la antebrazo. Y esto aproximadamente es equivalente al riesgo de fractura de por vida en estos sitios. Claro que tiene limitaciones esta clasificación, no está intencionado que sea una guía de tratamiento definitivamente y esta definición no aplica necesariamente a otras poblaciones, hombres, mujeres premenopáusicas y no caucásicas. Lo hemos aplicado como una necesidad pero no necesariamente está hecho para ello. No reconoce que un diagnóstico presuntivo de osteoporosis puede ser hecho por una fractura de bajo trauma o de fragilidad independiente de la densidad mineral ósea y no hay diferencia entre osteoporosis y otras causas que motiven una densidad mineral ósea baja. Así es de que el escorte igual o menor a menos 2.5 de desviaciones estándar no siempre es debido a osteoporosis. Los ejemplos de lo que a veces encontramos que no es osteoporosis podría ser osteomalacia, alteraciones genéticas, osteogénesis imperfecta, un ejemplo muy adecuado, enfermedad ósea renal que también es algo muy frecuente y claro las malignidades especialmente mieloma múltiple o la mastocitosis. ¿Y por qué usar el score T en lugar del Z-score para un diagnóstico? Pues eso se relaciona a la fortaleza ósea con la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas que se relaciona a esa densidad mineral ósea. Si uno utilizara el score Z sugeriría que la osteoporosis no se incrementa con la edad y que muchos pacientes son normales pero en realidad tendrían muchas fracturas osteoporóticas. La terminología o nomenclatura digamos que la ISSD habitualmente maneja son de esta manera. Se escribe y se abrevia D-X-A o D-X-A no D-E-X-A D-X-A como tal. El T-score como lo ven señalado en la imagen y no con las otras formas de escritura. Igual que el C-score y la evaluación de fractura vertebral se abrevia para el castellano de esta manera. Estas nomenclaturas también tienen que ver con cómo se describen en los estudios. Así que la densidad mineral ósea debe de llevar tres decimales como se ve en el ejemplo 0.927 gramos sobre centímetros cuadrados o el T-score un entero y un decimal menos 2.3 por ejemplo igual que el C-score y la cantidad mineral ósea descrita en gramos o el área con dos enteros y dos decimales en centímetros cuadrados y la referencia en base a la base de datos que se evalúa que es el valor porcentual. Bueno sabemos que a pesar de los avances técnicos la densitometría sigue siendo un importante valor diagnóstico pero necesita que tengamos buenos técnicos que lo hagan. ¿Cómo se debe de tener o pedir o exigir un estudio? Bueno que la columna esté centrada que no esté aladeada que ambas crestas ciliacas sean visibles. Incluye la mitad de L5 y la mitad de T12 son de las características visuales pero hay errores de posicionamiento como un aspecto ladeado mal centrado algo que está apunteado esto es que se marque a través del aparato o bien que haya una deficiente detección del margen ósea como lo ven en las imágenes. El análisis correcto de la columna los bordes deben de incluir solo el hueso que debe ser evaluado las marcas intervertebrales deben ser colocadas en el espacio de los discos intervertebrales y el etiquetado debe ser el correcto para cada una de las vértebras. ¿Hay posicionamiento óptimo en el fémur? También lo hay. La diáfisis del fémur debe estar recta hay que rotar internamente la pierna para que el trocánter menor pequeño esté adecuadamente visible cuando el trocánter menor es una estructura posterior pues la rotación ayuda el scan debe de incluir el isquión y el trocánter mayor hay errores de posicionamiento dependiendo de la abducción o abducción que se le dé a la pierna y como lo verán en la imagen uno aparece muy prominente y en el otro en el lado derecho no se ve porque no se rotó también debe haber una progresión en las imágenes y en las cifras que la densitometría señala de L1 a L4 vemos como de menor a mayor es el incremento porque las vértebras también son más grandes y en el aspecto de la columna también debe de haber una serie de crecimiento en el desarrollo de estas imágenes ahí debe de haber una lógica entre las vértebras de manera individual como se ven cada vez en la imagen como se están viendo puede haber discrepancias claro que sí pero eso señalaría situaciones de anormalidad propiamente y aquí vemos L1 que está con un test por de menos 3.1 3.1 y luego L2 y L3 menos 1.9 y luego L4 menos 3.6 evidentemente en L2 y L3 existió una compresión que hace que se vea más densa la vértebra así es de que idealmente se prefiere que sea L1 o L4 pero a veces no tenemos esas vértebras correctamente analizadas entonces lo ideal es que al menos dos vértebras contiguas deben de estar analizadas los scans de seguimiento también es importante que lleven una lógica como lo ven en estas fechas de evaluación de columna y cadera y donde hay una cierta relación que señala cierto grado de mejor los scans de seguimiento también es importante que de preferencia sean hechos en el mismo lugar bajo la misma el mismo tipo de aparato cuando tenemos un basal y un seguimiento inadecuado nuestras formas de definir un progreso o beneficio de tratamiento puede verse modificado hay artefactos que vemos como la escoliosis o la artrosis y las fracturas por compresión como ustedes ven en el E2 nos permiten aquí ver unas situaciones de cambios notables puede haber material de contraste en el tracto gastrointestinal que pueda señalar un aumento en la densidad y luego cuando dos semanas más tarde está completamente vaciado ya no vemos ese efecto algunas enfermedades como la espondilitis anquilosante o la aorta calcificada también nos pueden dar y artefactos como este que ustedes están viendo aquí estas son las manos sobre el abdomen y nos dan una imagen de mayor densidad hay a veces aumentos desproporcionados como los están viendo aquí en el E3 que señala que tiene un test score de valor positivo de 14.7 evidentemente este es el cemento que se utilizó en este tipo de vértebra y la minectomía es que dejan ver pérdida del material los artefactos como los movimientos de columna o fémur pues son también algo que podemos llegar a ver por movimiento del paciente y finalmente a veces el tejido adiposo cubre la zona de evaluar y puede tener un cambio como lo están viendo en este caso hasta del 12% finalmente señalo con esto que este paseo que tuvimos en estos 10 minutos nos permiten ver que debemos de tener centros de evaluación perfectamente capacitados y un conocimiento del proceso de la interpretación de la densitometría para basar nuestras decisiones terapéuticas con esto agradezco mucho su interés y quedo a su disposición muy amable gracias buenas tardes agradezco la invitación a participar en este curso internacional virtual de la FEMECOT un excelente evento el evento ha transcurrido con una muy buena audiencia y con un interés particular en los temas sobre eso me gustaría preguntarles ¿cómo siguen ustedes a los pacientes que están en tratamiento para osteoporosis? veremos durante los siguientes minutos una introducción densidad mineral ósea y riesgo de fractura posicionamiento y mapa óseo cambio mínimo significativo algunos casos clínicos y conclusiones es importante señalar que la densidad mineral ósea es un elemento fundamental para el diagnóstico de osteoporosis se encuentra incluido prácticamente dentro de todas las definiciones de osteoporosis en instrumento que utilizamos nosotros para evaluar la densidad mineral ósea es como ustedes saben un absorciómetro que lo que hace es transmitir una dosis de energía una variación de energía lumínica a través del cuerpo y medimos cómo esta es atenuada este densitómetro no nos permite no solamente medir la densidad de distintas regiones sino que nos permite también ver la morfología vertebral uno de los elementos claves al día de hoy para ver la respuesta terapéutica con osteoporosis y sobre el cual no hablaremos también podemos medir la composición corporal buscar fracturas atípicas y por supuesto realizar una evaluación de la textura trabecular centrándonos en la densidad mineral ósea la densidad mineral ósea es un elemento determinante no solamente para la definición operacional de osteoporosis sino también sabemos que tiene una relación muy alta con la fortaleza ósea a mayor densidad mineral ósea como vemos en este modelo hay una mayor fortaleza esto lo sabemos al extraer un fragmento de tejido óseo medir su densidad mineral ósea y aplicar una carga mecánica ver cómo se comporta este material como vemos insisto la correlación es alta por arriba de 0.88 ahora bien su traducción en la práctica clínica y cómo el efecto terapéutico de los medicamentos sobre la densidad mineral ósea se correlaciona de forma significativa o no con la respuesta terapéutica es algo que ha sido estudiado por muchos años y uno de los estudios relevantes o más relevantes que apoyan de forma muy sólida esta respuesta terapéutica evaluada a través de la densidad mineral ósea es la metarregresión donde se incluyen prácticamente todos los estudios disponibles hasta ese momento de moléculas que hubiesen sido aprobadas o no para tratamiento de osteoporosis y vemos cómo un incremento en la densidad mineral ósea se asocia con una disminución de riesgo de fractura y no solamente eso es necesario obtener ciertos niveles de ganancia de densidad mineral ósea para que este efecto de reducción de riesgo de fractura sea observable vemos cómo si bien no podemos explicar toda la magnitud que se alcanza a tener un tratamiento para osteoporosis en cuanto a la reducción si podemos explicar por lo menos la mitad de este de este efecto a través de la densidad mineral ósea ahora bien si la densidad mineral ósea es tan importante es importante medirla de forma adecuada ya que el seguimiento a través de una medición requiere que la medición sea precisa y uno de los elementos importantes a considerar es el mapa ósea vean ustedes cómo en esta imagen observamos una columna y sobre esta columna se ha trazado la región de interés donde las líneas separan cada uno de los cuerpos vertebrales solo que los cuerpos vertebrales no están perfectamente delimitados con este mapa ósea pareciera que la columna está está mortisqueada y esto tiene importancia fundamental para la medición de densidad mineral ósea vemos cómo una misma vértebra con 11 gramos de contenido mineral cuando cuando es delimitada a través de su contorno este contorno dependerá de la de la posición que tenga esta vértebra y esta sola variación en la posición de la vértebra nos da una variación en el área que va de 12.16 centímetros cuadrados a 14.11 centímetros cuadrados con un mismo contenido mineral ya que esta vértebra solo tiene 11 gramos y siendo la densidad mineral ósea una derivada de el contenido mineral entre el área vamos a ver cómo tan solo por modificar el mapa óseo observamos un cambio en la densidad mineral ósea que es importante ejemplos de cómo esto afecta nuestra evaluación de la densidad mineral ósea los podemos observar en esta serie de imágenes donde vemos cómo el cambio en el posicionamiento una menor rotación de la cadera posibilita que nosotros observemos el trocánter menor y esto nos da una variación en el área que al momento de traducir la densidad mineral ósea nos sugería una ganancia cuando en realidad al reposicionar el sujeto de estudio de forma correcta de forma que nosotros podemos comparar la primera imagen la del 2001 con la del 2003 observamos una disminución importante en la densidad de tal manera que si vamos a hacer seguimiento con densitometría es importante considerar el mapa ósea este es un ejemplo de una columna donde vemos cómo el mapa ósea corresponde hay un posicionamiento adecuado y cuando ustedes observan el área entre una y otra imágenes es un área muy similar si bien no es idéntica es el ruido de la técnica ligeras variaciones es un área donde vemos L1 14.22 en los estudios L2 14.97 y 14.90 son estudios bastante similares de tal manera que este es un estudio óptimo para seguimiento y nos permite entonces evaluar la respuesta terapéutica de tal forma que al día de hoy nosotros utilizamos el cambio mínimo significativo como un estándar que debemos reportar en las densitometrías a fin de que el clínico pueda hacer un seguimiento adecuado este es un ejemplo de cómo calcular el cambio mínimo significativo es una metodología propuesta por la International Society of Clinical Densitometry que es un organismo internacional que ha servido para guiar los esfuerzos conjuntos a nivel internacional de la mayor parte de centros de calidad o nos apegamos a estos lineamientos vemos cómo la metodología propone medir tres veces al mismo paciente y hacerlo esto con 15 pacientes y ver cómo la ligera variación que hay entre un estudio y otro y que esto hay que subir al paciente bajar al paciente subir al paciente bajar al paciente tres veces del densitómetro esta pequeña variación que nosotros podemos observar sometida a un ejercicio estadístico que nos permite determinar la precisión la variación eso es una cuadrática de la media donde nosotros entonces podemos estimar cuál es nuestro cambio mínimo significativo que me regresó uno para su conocimiento estos valores son los que permite la ISS de cambio mínimo significativo 5.3 para la columna cadera total 5.0 y cuello femoral de 6.9 estos son los límites superiores es ideal que el centro no llegue a estos límites nosotros tenemos valores mucho más bajos como muchos centros de calidad y esto generalmente lo expresamos o en un porcentaje o en gramos por centímetro cuadrado de tal manera que en este ejemplo la columna tiene un cambio mínimo significativo de .010 gramos la cadera .012 gramos y el cuello femoral .022 gramos por centímetro cuadrado si esto lo llevamos a un ejercicio un ejercicio clínico vamos a ver una densidad mineral inicial de la columna de .866 gramos por centímetro cuadrado al regresar el paciente después de un año de tratamiento o no este sujeto tiene una densitometría de .832 gramos por centímetro cuadrado y cuando nosotros hacemos una comparación de la diferencia entre una y otra determinación es .034 que es superior al cambio mínimo significativo para este centro del ejemplo por lo cual al exceder el .034 el .822 gramos por centímetro cuadrado podemos decir que este paciente está está perdiendo densidad mineral ósea en el ejemplo número dos nosotros vamos a ver pues una mujer pues menopáusica de 53 años con terapia con estrógenos por dos años que se le realizaron densitometrías vemos como en el 2007 tenía .979 en columna cadera tenía .739 y al 2010 tiene .992 y .728 en columna y en cadera respectivamente esto nos da una diferencia de .013 y .011 considerando el cambio mínimo significativo para este centro en el ejemplo que es de .028 vemos que las diferencias no son significativas por lo cual decimos que esta paciente no ha tenido cambio para concluir me gustaría señalar que las alineamientos de la ISCD resumen perfectamente esta charla por lo cual los utilizaré si ustedes me lo permiten concluyo entonces que las mediciones de densidad mineral ósea seriadas en combinación con la evaluación clínica de riesgo a fractura se pueden utilizar para determinar si se debe o no iniciar un tratamiento en pacientes no tratados son útiles para monitorar la respuesta al tratamiento el aumento o estabilidad de densidad mineral ósea supieren buena respuesta terapéutica la pérdida ósea indica la necesidad de evaluar la adherencia al tratamiento y evaluar por causa secundaria de osteoporosis así como reevaluar las opciones al tratamiento y los intervalos entre las pruebas deben determinarse de acuerdo con el estado clínico de cada paciente en condiciones asociadas con pérdida ósea rápida como la terapia con corticoides es apropiado realizar pruebas con mayor frecuencia y por supuesto el intervalo entre una y otra estará determinado también por el cambio mínimo significativo de cada centro muchas gracias de cada uno y la que sean por eso hasta la próxima gracias y Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este curso internacional virtual. Mi nombre es Jesús Ángel González Gutiérrez y vamos a discutir unos casos clínicos relacionados a todos estos aspectos que ya nos comentaron sobre la densitometría. Vamos a empezar. Tenemos el primer caso. Es un paciente femenino de 34 años de edad, sin alergias, no fumadora. La ingesta de alcohol es una ingesta de alcohol social, donde ella refiere tomar dos a tres copas al mes. Y esta pacientita no tiene ninguna historia de enfermedades autoinmunes en su familia. Tampoco refiere ninguna comorbilidad. Como caso importante, refiere una fractura previa en su cadera derecha. Posterior a la fractura de cadera, refiere que se mantuvo el manejo con bifosfonatos por tres años. Secundario a esto, las cirugías previas que tiene nuestra paciente en este caso, es una reducción cerrada y fijación interna de cadera derecha hace tres años, misma que evolucionó con necrosis avascular de cabeza femoral, y que la llevó a que le realizara una hertroplastía total de cadera derecha en el mismo año. Y en esta ocasión, acude por dolor en la cadera contralateral, en la cadera izquierda. Refiere que la cadera derecha, operada de hertroplastía, se encuentra en perfectas condiciones y nunca le ha dado ningún problema. Indagando más el padecimiento actual, ella refiere dolor en la cadera izquierda. Ella refiere que el dolor tuvo un inicio insidioso y lo relaciona a permanecer de pie en más de dos horas y al realizar pilates. Ella, en la intensidad del dolor, en la escala visual análoga, lo refiere a un 3 de 10 y refiere que puede llegar hasta 5 de 10 durante el día. Y se automedicó con ibuprofeno por 5 días sin mejoría total. En la exploración física, tenemos los cercos de movimiento, fuerza, sensibilidad del miembro inferior izquierdo, todo conservado. Y como único hallazgo positivo, se ha encontrado dolor en la cadera, irrigados a la región inguinal, con la adopción a mayor intensidad. Y no se evidencia ningún bloqueo en la articulación. La paciente cuenta con una encitometría previa en la que reporta un T-score. Dejemos ver esto aquí. Un T-score total de menos coma seis. Se encuentra, si observamos en la gráfica y nos basamos en el T-score, se encuentra en un rango normal. Sin embargo, recordemos de manera importante la edad de nuestra paciente, 34 años, donde el T-score no nos sirve de mucho. Y en este caso, nos debemos de basar más en un Z-score, donde tenemos un rango muy parecido en menos coma ocho. Entonces, esta es la primera encitometría que tiene esta paciente. Si nos basamos también en la escala de FRAX, para establecer el riesgo de fractura por fragilidad a largo plazo, después de llenar todos los factores de riesgo de nuestra paciente, nos da un riesgo de 2.7 para fractura mayor osteoporótica y de 0.2 para una fractura de cadera. Les solicitamos como gabinete esta radiografía de ambas caderas, donde se observa en la cadera derecha la artroplastía, donde se observa en una adecuada posición sin mayor problema. Y en la cadera izquierda, lo observamos y ahorita le vamos a hacer zoom a la cadera izquierda. Y observamos un área radiointensa aquí, justamente en el cuello, que nos llama la atención. Y indagando más, podemos empezar a preguntar sobre el probable diagnóstico y si realmente necesitaba el fosfonato por tres días y qué haríamos, perdón, por tres años que lo estuvo tomando. Y qué haríamos con esta paciente. Indagando más, nos muestra una radiografía previa de ambas caderas y haciéndole zoom a la cadera izquierda, observamos cambios en el cuello de esta misma cadera, donde se observa una ligera línea que pareciera ser una línea de solución de continuidad de la cortical medial del cuello femoral. Si bien recordamos, no es la típica asociación de la región ni la progresión de la línea de una fractura asociada a bifosfonatos, esta paciente no tiene ningún antecedente de trauma para asociarlo con esta probable pérdida de continuidad unicortical en la cortical medial del cuello femoral. Y si la comparamos con la radiografía seis meses posterior, que fue con la que nos llegó a nosotros, ya no vemos totalmente esta pérdida de continuidad y se observa más radiopaca esta zona de aquí. Entonces, pedimos una densitometría del segmento antebrazo de la paciente. Recordando algunos de los tips que ya vimos, tenemos una cadera, unas caderas, perdón, con la derecha, un artefacto. Si bien es cierto que por las áreas de interés se aísla esta cadera, la cadera izquierda, al pedir la densitometría, si bien es cierto, muchos otros prefieren omitir esta región debido a tener el artefacto de la prótesis de cadera en el lado contralateral. Por eso optamos por pedir una densitometría del segmento antebrazo de esta paciente que, si nos vamos directo a la gráfica otra vez, nos marca una osteopenia en esta paciente, otra vez marcado con un T-score. Debemos recordar que debemos usar el 33% del radio y nos marca un T-score de menos 1.6 que nos los lleva a una osteopenia. Sin embargo, recordemos que es una paciente joven. Por eso debemos de basarnos mejor en un Z-score que la compara con pacientes de su propiedad y nos lleva a dar un resultado de menos, de menos punto 7, lo cual ya es un valor de rango normal más asociado a esta paciente. Entonces, en este caso, se suspendió el biofosfonato, se realizaron cambios en factores modificables y se inició de no sumar cada seis meses, se realizó nueva densitometría basal a los tres años, en este caso, posterior a los tres años fue esta de antebrazo y se pidió una nueva radiografía. Caso número dos. El caso número dos es un femenino de 57 años quien acude refiriendo dolor en el hombro con una radiografía que le pidió un médico general. No cuenta con alergias, no cuenta con comórbidos y nos refiere que está preocupada pues en la descripción de la radiografía ella lee osteopenia y nos refiere que tiene ya en periodo de menopausia desde hace cuatro años. No tiene un antecedente ella de fractura por fragilidad. Su madre sí tuvo un antecedente de fractura de cadera. No fuma, no ingiere alcohol. Como ejercicio, camina tres veces por semana, toma calcio diario y nos refiere a síntomas intencionales. A esta paciente la pregunta aquí sería ¿le realizaríamos una densitometría ósea? Recordemos que no está en el rango de edad más de 65 años para iniciar un escrutinio para osteoporosis. Sin embargo, esta pacientita, el factor de riesgo más importante es su madre quien ya tuvo una fractura de cadera. No lo refiere, pero muy probablemente fue una fractura por fragilidad. Entonces, esta es la densitometría de la paciente. Si observamos los puntos de interés, el posicionamiento no es el ideal. Estamos viendo un poco sobresaltado el trocánter menor, pero esta densitometría nos marca un T-score total de menos 3.8. Ya nos lo marca en un rango de osteoporosis. Sin embargo, nos llama la atención el grado de afectación de la densidad mineral ósea para ser una paciente de 57 años quien tiene apenas 4 años en periodo de menopausia, quien realiza ejercicio de manera frecuente y quien toma calcio diario. Entonces, debido a esto, sospechamos que esta densitometría pues tiene algo raro, hay que indagar más y le pedimos unos laboratorios. Estos laboratorios los encontramos con una hemoglobina de 11.6, un volumen corpuscular medio de 75.2, un calcio de 8.9 y una hidroxivitamina D de 8.1. Entonces, establecemos diagnóstico de anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro aparentemente y un déficit de calcio y de vitamina D. Dentro de la evolución de esta paciente se confirmó debido a la relación con los síntomas y signos intestinales que tenía una enfermedad celíaca por antígenos anti-IgA transglutaminasa. Por lo tanto, se le suspendió la dieta con gluten, se indicó calcio y vitamina D suplementarios y se repite la densitometría a los 12 meses estableciendo el diagnóstico de una osteoporosis secundaria. En este caso, nos debe llamar la atención el hecho como les comentaba que es una osteoporosis severa después de los menos 3.5 y que es una paciente en la que no debería de tener esta cifra de osteoporosis. En el caso número 3 es un femenino de 69 años como comórbidos tiene artritis reumatoide un tratamiento crónico con prendizona de 5 miligramos al día, no es alérgica, no es fumadora y no ha tenido fractura por fragilidad dentro de todo el periodo de seguimiento que se le ha tenido. tenemos una densitometría basal con un tiscor en el cuello femoral de menos 2.8 ya en rango de osteoporosis y quien ya está tratada con ácido soledrónico. Nos llega la consulta después de dos años de tratamiento con ácido soledrónico donde le pedimos una nueva densitometría y pasamos a analizarla. Esta densitometría le aumentó la densidad mineral ósea. sin embargo si observamos muy bien la imagen de la densitometría observamos puntos ya marcados aquí en rojo observamos puntos marcados en rojo donde está muy concentrada este aumento de la densidad mineral ósea y no es propiamente un aumento falso positivo es propiamente un aumento de falso positivo en la que pudiéramos pensar si no evaluamos bien la imagen de la densitometría pudiéramos pensar que este aumento en la densidad mineral ósea se llevó debido a la mejoría por el ácido soledrónico en la calidad y en la densidad mineral ósea sin embargo como les repito si evaluamos bien la imagen podemos observar estos puntos bien circunscritos de aumento solamente en esa parte un sobre aumento en la densidad mineral ósea y si le pedimos una radiografía podemos observar que efectivamente tiene una fractura por fragilidad en el E2 ya indagando más a la paciente refiere que sí que hace aproximadamente tres cuatro meses cargó a su nieto y lo asoció al hecho de dolor en la región lumbar pero este dolor pasó en aproximadamente un mes sin embargo ya preguntándole de manera directa refiere que sí que sí ha notado cambios en la estatura debido a que se jorobó más entonces es importante recalcar aquí que debemos valorar las imágenes de la densitometría y no solamente los valores numéricos para buscar falsos positivos en la mejoría de la densidad mineral ósea el caso número cuatro el caso número cuatro número cinco le quiero agradecer al doctor Francisco Torres ya que nos apoyó mandándonos estas densitometrías de su trabajo entonces tenemos aquí una densitometría de la región lumbar en la que si observamos primeramente en la imagen tenemos separados los segmentos óseos lumbares desde L1 a L4 observamos que evidentemente tenemos una instrumentación una instrumentación desde L4 entonces esto lo podemos lo debemos más que nada descartar este segmento de L4 debemos descartar todos los artefactos que tengamos que nos puede modificar de manera drástica la evaluación de la densitometría ósea y en este caso es una densitometría bien realizada ya que si observamos aquí en el cuadro numérico no tenemos nunca nos aparece la vértebra de L4 ¿por qué? porque se sustrajo se eliminó para no tener un falso positivo un aumento descabellado en la densidad mineral ósea esta es la importancia de valorar las imágenes de nuevo para evidentemente corroborar que no tenemos un artefacto y ya que lo tenemos el artefacto identificado asegurarnos de que este está totalmente descartado del análisis numérico esta es la importancia de los artefactos y de valorar de nuevo las imágenes de la densitometría ósea caso número 5 tenemos otro pacientito en el que tenemos tres densitometrías tres regiones perdón en la que si nos vamos primero a la izquierda la cadera tenemos un adecuado posicionamiento no observamos el trocánter menor tenemos unas líneas de interés adecuadamente delimitadas y nos arroja un T-score de menos 0.9 si nos vamos a la región lumbar de nuevo bien delimitado bien posicionado y nos arroja un T-score total de menos 0.1 recordando como las cifras de densidad mineral ósea suelen ir en aumento desde L1 hasta L4 y a veces es normal tener más intensidad mineral ósea en L3 que en L4 como en este caso lo tenemos entonces esta pacientita evaluada en una densitometría de dos regiones cadera y región lumbar nos arroja datos y números y cifras dentro de lo normal no tenemos osteoporosis en la cadera estamos cercano a la osteopenia sin embargo siendo tajantes en la número no tenemos osteopenia no tenemos osteoporosis sin embargo esta pacientita se queja mucho de dolor y tiene un antecedente heredofamiliar en la que su mamá también tuvo una fractura por fragilidad entonces indagando más en esta paciente le solicitamos una densitometría ósea del segmento antebrazo en el que si observamos y tomamos el tercio del radio el T-score lo encontramos en menos 3.8 ya en cifras para una osteoporosis evidente la cual requiere manejo y requiere una prevención adecuada de fracturas por fragilidad en este caso son 5 casos espero generar dudas en la audiencia generar preguntas participación por parte de la audiencia para discutirlos y emitir algunas conclusiones no sé si si tengamos alguna pregunta de parte de nuestros compañeros del foro o de parte de la audiencia que nos está viendo de manera virtual sí doctor González yo tengo algunos comentarios que hacer me voy a ir de atrás para adelante intentando recordar un poquito los casos pero este último quinto caso bueno me parece que la imagen que podemos ver en la densitometría de cadera que está bien hecha pero sin lugar a dudas esta paciente muestra algunos cambios por osteoartrosis con un proceso muy significativo en la articulación coxofemoral con disminución del espacio articular la formación de osteofitos marginales es prácticamente ahí adherida esa cadera y que probablemente estos artefactos no sean los que nos permitan hacer una buena valoración de esa cadera que a pesar de que el cuello sí está en menos 1.6 ciertamente no nos es tan útil pensando en que es una paciente que tiene el añadido de la osteoartrosis y luego cuando veo la columna es muy claro que existe una fractura evidente que modifique el ángulo o la posición de esta tanto L3 probablemente L2 y están colapsadas y modifican la posición y esto L2 L3 sí efectivamente porque se ve en la misma descripción de los resultados que ahí están mostrando y bueno pues evidentemente no es no es valorable esta esta densitometría porque están si acaso valorable L1 y L4 pero están no de manera contiguas así es que por eso la razón del uso de la de la densitometría ultradistal o radio 33 es de mucho valor porque las dos las dos zonas tanto cadera como columna no tienen utilidad práctica para ayudarnos en el diagnóstico pero sí el radio ultradistal entonces ahí yo le doy el valor en ese sentido recordando que este valores por arriba de menos 3 desviaciones estándar tendrían la justificación de por supuesto considerar tratamiento gracias yo quisiera comentar en este caso número 5 pues ahí están los cambios en la densitometría tanto de cadera columna y mi pregunta sería para todos en la densitometría de columna qué tan confiable es esta densitometría para establecer un diagnóstico de osteopenia osteoporosis en el sentido que la columna que estamos viendo como nomás vemos la imagen de la densitometría pero aparentemente tiene cambios degenerativos debe de haber artrosis facetaria degeneración de los discos como comenta el doctor Javier a lo mejor probablemente puede tener una fractura entonces qué tan confiable sería esta densitometría pues yo consideraría que esa es la razón del por qué se solicitó el radio ultradistal porque estas otras dos zonas no son valorables entonces ahí el clínico simplemente evita mal utilizar estas tomas y utilizar algo que sí es permisible que es el radio ultradistal recordando que esta paciente perdón su principal queja era dolor 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 que no mejoraba y por eso se solicitó de otra región sí y sumaría a los comentarios que ya ustedes todos expertos han señalado el ejercicio de la densitometría clínica requiere la interpretación interactiva de los resultados en el sitio ya que probablemente a esta columna se le haría una morfometría o estudios radiográficos complementarios para establecer el diagnóstico no solamente de la densidad sino también del riesgo de fractura porque en caso de demostrarse una fractura el riesgo sería mucho mucho más alto de una nueva fractura en este paciente y efectivamente cuando nosotros vemos columnas con estas características sistemáticamente tomamos tomamos antebrazo para evitar falsos negativos porque sabemos que los cambios degenerativos interfieren con el diagnóstico densitométrico y agregaría aquí al comentario del doctor Torres este que esto es hecho porque es un centro certificado donde sí valoraron esto y donde realizaron esta determinación pero si ustedes envían a cualquier tipo de lugar sin una capacitación adecuada le toman las dos imágenes y eso es lo que responden finalmente entonces los ponen a ustedes en un predicamento porque las dos regiones no son útiles y con el paciente enfrente no van a poder darle una respuesta correcta exactamente es donde recae que tenemos que tomar todos los tips que nos han dado los expertos en la valoración y diagnóstico de la densitometría para descartar estas densitometrías que no nos sirven y pedir una de una región que si no sirva ahora este si abusando de que de que tengo la palabra me gustaría ir a los casos previos este el cuatro me parece que es muy claro que el hecho de la instrumentación desfavorece el hecho de tomar en cuenta las regiones ahí creo que no hay mucho que decir pero es importante señalar que toda imagen todo artefacto ahí pues debe ser excluido pero el caso tres y dos este si nos vamos a ellos creo que hay un hay un un problema en el sentido de este bueno aquí si hay evidencia de la compresión y la fractura en la radiografía no hay duda pero si nos vamos a la densitometría que mostraste esta pacientita no tiene valores ah ok no entonces es el caso dos y uno aquí hay un problema porque esta no es la densitometría de la paciente este aquí vemos que está señalando que tiene más de 70 años esta esta cadera porque en el en la región inferior en la línea inferior está señalando la edad y el punto de esta de esta de este señalamiento y si mal no recuerdo esta paciente andaba según la descripción en una edad diferente entonces esos detalles también hay que hay que considerarlos porque esta no es la densitometría de la paciente y el caso el caso uno el caso uno esta señalar señalar si nos vamos también esta densitometría tampoco corresponde a la paciente que está marcado que tiene 60 años este y el caso de las otras dos densitometrías correspondían a otra a otra paciente además estamos pensando que una mujer que recibió tres años de un bifosunato si el cuestionamiento era si lo debía o no tomar bueno me parece que con los valores que tenía no tenía esas condiciones para ser usado pero es improbable que la explicación de una fractura atípica sea considerado por el el bifosunato ya que conocemos y eso está bien escrito que la mayoría de las series la mayoría de las series señalan que los tratamientos muy prolongados con el uso de los bifosunatos son los que generan de alguna manera un aumento en la mineralización del hueso y eso de alguna forma va a llevar a estas fracturas atípicas pero no a tres años de uso sería muy inusual quizás yo por la edad de la paciente indudablemente buscaría una causa secundaria con una fractura patológica y por supuesto el protocolo de búsqueda de neoplasias y cualquier otro tipo de evaluaciones de osteoporos secundaria estaría obligado no sé qué piensan mis compañeros sí sin duda no es el comportamiento esperado no son los datos que sugieran que sea una fractura atípica inducida por el uso de bifosunatos ni las imágenes incluso el trazo no es el esperado ni la región así que creo yo que se tiene que sospechar otras tantas causas que ya bien señaló el doctor Hilario Ávila eso por un lado rescatando de lo que se trata de mostrar aquí que probablemente hayan quizás confundido las diapositivas que presentaron y tratando de rescatar ese aspecto de enseñanza yo señalaría que justo algún señalamiento que veo más adelante donde dicen que la edad para tomar una densitometría es 65 años o más la ISCD propone una serie de criterios adicionales que posibilitan y que de hecho invitan a que nosotros hagamos un escrutinio mucho más temprano la menopausia es una de las indicaciones la sospecha de causas secundarias en caso de que eso modifique el tratamiento por mencionar solamente algunas y la prevalencia de baja densidad mineral ósea a partir de los 50 años es en realidad alta así que invitaría también en ese sentido no postergar tanto el escrutinio de las mujeres menopáusicas aquí por ejemplo yo tendría una pregunta para todos ustedes tenemos el caso de una señora de 55 años posmenopáusica sin factores de riesgo sería candidato ustedes le realizarían una densitometría o qué edad esperarían realizarla referente a lo que comentó ahorita el doctor José Francisco una mujer de 55 años posmenopáusica sin factores de riesgo adicionales a los ya mencionados exacto es que esos ya son factores de riesgo y tenemos que buscar en esa mujer aquí incluso a lo mejor durante la consulta pudiéramos utilizar el FRAX para evaluar el riesgo de esta paciente incluso ya nos da umbrales el FRAX para si debo de mandarle a esta paciente a sacar una densitometría o no y eso soportar el haberle mandado sacar una densitometría a esta paciente ¿no? Ok en el mismo caso de esta paciente donde se compruebe que tiene osteoporosis y se le inicia tratamiento ¿cada cuándo le estarían realizando densitometrías de control? Dependiendo del cambio mínimo significativo de cada centro cuando la variación esperada lo supere en los centros certificados en general es cada año los centros que cumplen con la normativa en general es cada año a excepción de la existencia de factores asociados a pérdida ósea como el uso de glucocorticoides en donde estaría indicado repetirla más frecuentemente por ejemplo o cuando utilicemos un fármaco que posibilite cambios mayores en un periodo menor a un año Ok y aquí tengo una pregunta de los asistentes dice muchas personas sugieren a los pacientes realizar densitometrías de control en su mismo lugar con el mismo equipo ¿qué opinan al respecto? Definitivamente creo que apoyaría esta decisión porque bueno no nada más solo debe de ser en el mismo lugar con el mismo personal o con el mismo equipo eso siempre es deseable no siempre es posible por diversas razones pero es lo deseable y eso hay que explicar al paciente que existe una necesidad de consistencia en los estudios que ya creo que han sido tocados en alguna plática el que no se deban de comparar no nada más aparatos diferentes en cuanto a marca porque sus bases datos electrónicos son diferentes sino técnicamente pueda tener vamos tiene justificación que hasta el mismo error pueda ser consistente y a pesar de eso pueda entonces interpretarse como un valor aceptable entonces es totalmente adecuado hacer esa recomendación el mismo sitio el mismo aparato y de ser posible el mismo personal agregaría al comentario del doctor Hilario Ávila siempre y cuando la densitometría previa esté bien tomada ah por supuesto porque si no es el mismo error el mismo error sí de hecho me pueden presentar una cadera que mostraron por ahí déjame a ver regresa sí este me parece que bueno sí este es un equipo General Electric en los equipos O-Logic la región del cuello se coloca que es ese rectángulo grande que está adosado al triángulo esa es la región de interés del cuello en los equipos General Electric no se coloca rozando el trocánter mayor se coloca en la parte media del cuello y aquí lo están tomando como si fuera un equipo O-Logic entonces están midiendo algo que no deben de medir y cuando ustedes ven el mapa ocio el mapa ocio está delimitando muy mal la región este es un este es un claro ejemplo de que donde la recomendación no aplica porque ya en este estudio hay errores y esos no posibilitan el seguimiento mi recomendación en ese caso es tomar una una densitometría basal en un centro certificado que cumpla con los estándares de calidad y repetir en ese centro tengo otra pregunta aquí dice un paciente femenino de 60 años que tiene artritis rumatoide y ya por su patología de fondo le tuvieron que realizar artroplastía total de las dos caderas y por su misma patología tuvo que tener una función una artrodesis 360 grados de la columna lumbar ¿realizarían una densitometría a nivel del radio o irían directo a la tomografía de alta resolución? pues siendo una paciente con artritis reumatoide sabemos que la patología por sí misma tanto la artritis reumatoide tanto el uso de esteroides todas las connotaciones que tiene esta paciente así descrita simple y sencillamente necesita tratarse porque ya tuvo fracturas por colapso vertebral probablemente tuvo la fractura del cuello o quizás le hicieron la artroplastía por el deterioro de la misma enfermedad el radio 33 funciona bien y el seguimiento con la tomografía probablemente no sea una buena opción a menos que se esté buscando mantener una vigilancia estrecha sobre lo que son fracturas vertebrales pero de antemano sabemos que este tipo de pacientes este tipo de pacientes es la que son consideradas como de muy alto riesgo y no hay duda esta paciente tiene que tratarse sí o sí y el seguimiento tendrá que ser radiográfico buscando ver que no se siga fracturando la columna y en todo caso clínico otros sitios de fractura y justo en caso de querer valorar la densidad mineral ósea es radio radio 33 agregando un poco a esto del segmento de antebrazos si se recomienda que no se utilice como monitoreo en el seguimiento de la mejoría de la densidad mineral ósea en la región de antebrazos sino nada más como diagnóstico de acuerdo sí por supuesto que no es la primera recomendación a excepción de algunas condiciones clínicas por ejemplo en el hiper en el hiperparatiroidismo donde nosotros vemos una respuesta rápida que ahí está recomendado que se utilice como seguimiento ante la imposibilidad de contar con otros sitios pues es un indicador quizás no óptimo pero posiblemente útil y la limitación está en el tiempo que tarda en tener una modificación en condiciones generales no porque no sea en realidad un sitio evaluable doctor Torres ya que habló del hiperparatiroidismo tengo aquí un caso clínico una femenina de 38 años con osteoporosis secundaria hiperparatiroidismo que llega a su consulta con una prueba de embarazo positiva a partir de más o menos unas 10 semanas de gestación cuando le realizaría una densitometría cuál sería su modo de abordar esta paciente cuando haya terminado el embarazo ok en el embarazo no la dosis de radiación es muy baja pero hay algunas condiciones primero tienes el feto que interfiere con la adquisición segundo es completamente innecesario ya que no es una condición de riesgo y de cualquier manera hay que tratar el hiperparatiroidismo en general el riesgo de fractura en esa mujer es muy muy bajo si hay que tratarlo porque nosotros esperamos un deterioro progresivo si nosotros no hacemos nada en esa paciente recordemos que alguna de las indicaciones para cirugía de paratiroides es precisamente que se trate de mujeres jóvenes que no respondan ante algunas condiciones como la hipercalcemia o como la pérdida sostenida de ansiedad mineral ósea o los depósitos de calcio en algunos tejidos de tal manera que es hasta terminar el embarazo ok y para todos ¿qué opinan acerca de la densitometría de cuerpo entero para calcular la composición corporal y sarcopenia la venútil pues este yo creo que aquí tenemos un experto el doctor torre naranjo es experto en esta área y este a nivel nacional e internacional también está haciendo una serie de trabajos en este sentido me gustaría que nos que nos respondiera Paco esta esta pregunta que nos oriente ampliamente por favor gracias 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 Hilario muy gentil por tu comentario en realidad un gusto trabajar con un experto como tú la realidad es que tenemos 20 años trabajando con la evaluación de composición corporal y uno de los observadores más adecuados de masa magra es la atenuación que da el tejido y que nos permite calcular componentes en distintas regiones la masa magra apendicular correlaciona muy bien con músculo de tal manera que en principio para evaluar masa magra apendicular que la mayor parte será muscular es un excelente instrumento el reto está en la definición operacional de sarcopenia que considera sarcopenia y también incorpora otros elementos de funcionalidad es decir no utilizar solamente la cantidad de masa de masa magra de masa muscular que tenga el individuo sino también la funcionalidad de este tejido entonces si es útil se utiliza al día de hoy y creo yo que es la combinación más bien el justo medio entre la precisión y el uso clínico tenemos resonancia como otro instrumento para evaluarlo sin embargo en la práctica clínica no resulta operativo creen que algún día la tomografía de alta resolución vaya a sustituir a la densitometría no en un futuro cercano por costos por viabilidad de los equipos si una combinación de todo eso el costo la viabilidad del equipo la capacidad que tenemos estamos utilizando periféricas hay por ejemplo se puede medir a través de software que se vende son costosos no son operativos realmente de tal manera que si si me permites Paco agregaría que por ejemplo tenemos la ventaja de que para Dexa tenemos el software para 3D y probablemente tenga otra utilidad igual que el TBS entonces creo que sigue teniendo la densitometría un valor muy importante y hay que sacarle ventaja muchas gracias agregando un poco a esto de la de la tomografía alta de alta resolución ya hay algunos estudios que se están realizando para tratar de establecer algún score para valorar el riesgo de fractura a largo plazo recordemos que ahorita a largo plazo ya tenemos muchas herramientas sin embargo a corto plazo ninguna entonces esta es donde quiere entrar la tomografía y son los estudios que se están realizando para tratar de realizar algún score que nos dé el riesgo a corto plazo tal vez en un futuro si nos sirva mucho eso y aquí donde creo que puede tener algo de cabides en el paciente con una fractura incidente que se le toma la tomografía para un análisis preoperatorio una planificación y el trasladarlo a una densitometría me implica moverlo a otro sitio a lo mejor o alguna cosa así entonces sí si tengo esa posibilidad utilizar la tomografía también contamos con hallazgos de resonancia donde vemos los cambios por edema óseo y estos son predictores de fractura entonces probablemente estas son oportunidades de otra tecnología que tenemos disponible Sí sin duda estas tecnologías son útiles en pacientes específicos a forma de de escrutinio a forma de diagnóstico poblacional en la consulta diaria resulta resulta poco probable que que sea el instrumento usado para diagnosticar osteoporosis sin embargo por supuesto como bien lo señalan en algunos pacientes específicos es de ayuda estas tecnologías estas otras tecnologías Ok, pues muchas gracias estamos sobre el tiempo les agradezco mucho sus pláticas sus comentarios sus intervenciones y pues que siga todo bien en este congreso de osteoporosis muchas gracias 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 Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!